Fátima, ya contentísimos porque estamos en el día 29 de nuestra consagración. ¡Qué alegría, qué alegría! Recuerden que la consagración que estamos proponiendo, no estamos pidiendo consagrar el mundo, no estamos pidiendo consagrar un país, una familia, sino cada corazón. Yo libremente acepto entregar mi corazón a San Miguel Arcángel para que él pueda llevarme a nuestro Señor Jesucristo. Él que conoce muy bien la Santísima Trinidad, la sirve continuamente, conoce muy bien las almas, conoce muy bien a su enemigo, porque eran hermanos, eran hermanos, Luzbel, que ahora es Lucifer, eran hermanos, eran ángeles, y estaban en el cielo juntos. Por lo tanto, conoce muy bien a Satanás y todos sus secuaces, y por lo tanto nos ayuda a defendernos de los ataques e insidias del maligno. Bien, pues vamos a empezar con mucho gusto. Esto, esta meditación número 29, es muy interesante, muy interesante, nos va a hablar del anticristo. Vamos a ver la grandeza y la potencia de San Miguel Arcángel para combatir al anticristo. No son bromas, esto está en la palabra de Dios, porque a veces uno piensa, hay gente que se deja llevar por mensajes que la verdad no están aprobados por la iglesia, y dicen cada cosa extraña, terrible, confusa, dañina para el alma, para la fe, para la paz espiritual. En cambio, pues cuando uno va a la palabra de Dios, ahí está, porque es Dios el que ha revelado esta palabra. Y él habla del anticristo. Sí va a haber una batalla donde el anticristo va a ser, digamos, muy fornecido de poder, de mucho poder por parte del demonio, y va a ser una guerra contra los elegidos, o sea, contra ti, contra mí. Y, claro, no puede faltar la defensa, la presencia, la custodia, la victoria alcanzada a través de San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Pues nadie como Dios. Entonces, San Miguel vencerá al anticristo, vencerá a Satanás, la Virgen María, le pisará la cabeza a ese enemigo, el Señor ya cuando venga lo mandará ahora sí definitivamente al infierno, cuando ya termine el mundo, pero no cabe duda que estamos todavía en ese momento álgido de la historia. Satanás todavía cobrando más poder, cada vez llevándose más almas a su reino, al infierno, y nosotros pues tenemos que ser muy conscientes de esta batalla que no son bromas. Estamos en medio de una batalla y, por lo tanto, tenemos que defender con toda la fuerza que Dios nos conceda las cosas de Dios y entre ellos son las almas, ¿sí? Debemos también defender la iglesia, defender la gracia, defender los sacramentos, defender la creación, pero las almas, las almas las ha creado para que retornen a él. Lo que pasa es que son libres y muchas almas, escuchando las seducciones de Satanás, se están yendo por el camino del pecado, porque parece que es lo más fácil. Pues nosotros tenemos que pedirle al Señor que no permita que esas almas se corrompan y se vayan al infierno. Bien, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo porque es muy importante, no vamos a hacer todo un estudio sobre el anticristo, pero es muy importante saber que sí viene el anticristo, se está preparando el anticristo, puede ser que ya esté aquí, eso no lo sabe nadie, o sea, algunos mensajes de los cuales sí está aprobada la iglesia, lógicamente son revelaciones privadas, por lo tanto no es, digamos, obligatorio creer en ellos, pero pues algunos ya dicen que está aquí, o sea, que no le faltaría mucho tiempo para manifestarse. Entonces, si esto es así, que yo no me atrevo a decir que sí o no, esto lo dejamos al cielo, si esto es así, como dicen esas personas, pues quiere decir que tenemos que estar preparados, y a mí me parece, que esto sí es importante, me parece que no estamos preparados, ¿sí? Entonces, eso es lo que preocupa, que no estamos lo suficientemente preparados para defendernos de los ataques del maligno y de una forma especial, porque en ese periodo del anticristo, Dios lo va a permitir, porque está en la escritura, o sea, se va a centrar en el trono, va a tener un poder impresionante, nos va a engañar a todos, va a seducir inclusive a los elegidos, bueno, si Dios no acorta los tiempos, todo esto lo dice la palabra de Dios, si Dios no acorta los tiempos, es que se salvarían muy poquitos, o sea, es impresionante, va a ser un periodo muy duro, la pregunta es, no sé si estamos preparados para esto, yo considero que no, pero no voy a hablar por ti, haz un examen, ¿tú estás preparado, por ejemplo, para ser mártir? Porque lo más probable es que los que quieran ser fieles a Jesús, en estos momentos álgidos, difíciles, dificilísimos de la historia, pues lo más probable es que se nos pida la sangre, pero no a uno o dos, o a un grupo, probablemente la mayoría de los que quieran mantenerse fieles a la iglesia, a Jesús, ¿no? Entonces, yo digo, la verdad veo, tenemos, porque uno dice, sí, yo creo que sí sería mártir, no sirve de nada, que tú lo digas, lo que quiero, la pregunta, fíjate, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Tienes una onda y profunda vida espiritual? Si tienes eso, es muy probable que sí puedas estar dispuesto a ser mártir. Si no tienes una onda fiel, madura, vida espiritual, que muchos de nosotros estamos ahí, pues no creo que estemos muy preparados. Y cuando venga la dificultad, no vamos a saber responder y mantenernos. Bueno, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo que nos ponga en nuestro corazón, nos ilumine y nos ayude a prepararnos entonces para poder vivir de la mejor forma esta batalla final contra el anticristo, que nosotros no somos superhéroes, precisamente como somos ovejas, imagínate, vendrán los lobos, nosotros somos ovejas, no tendremos ni medios de comunicación, ni dinero, ni armas, ni nada, solamente tendremos a Dios y la fe, o sea, humanamente desprovistos, pero sabiendo que aunque nos quiten la vida aquí, que eso es lo que ellos piensan, somos poderosos porque matamos a los que consideramos que no merecen vivir, a los católicos, pero ellos quitándonos la vida nos están dando lo mejor de la vida eterna, por eso Dios permite esto, el martirio, porque dicen, dice el Señor, sí, parece que aquí han fracasado, mira, Cristo crucificado, Cristo crucificado, aquí tiene su cruz, a eso vino, por eso el niño, el divino niño, pues viene a ofrecerse en cruz, crucificado, y parece un fracaso humano, el Señor, el Rey, el Creador de todo esto, mira, el que vino a salvarnos, ahora resulta que muere en la cruz, claro, muere en la cruz porque será el medio, el camino, que Dios Padre había establecido para redimir al género humano en la historia, entonces, claro, lo que parecía un fracaso se convierte en la victoria definitiva de Satanás, Satanás ya está vencido, pero se dan cuenta, estamos hablando de que Dios va a permitir hasta que, antes de que ya se acabe el mundo, Él va a permitir que haya este, digamos, combate intermedio entre su conquista de pasión, muerte y resurrección hasta la segunda y definitiva venida, entonces, todavía estamos en ese combate. ¿Cómo será? Pues, yo creo que pocos, algunos tendrán una intuición, algunos recibirán algún mensaje realmente venido de Dios, pero son pequeños, digamos, destellos de todo lo que va a haber, porque lo que viene es grande, grave, pero también la victoria será impresionante, o sea, cuando Cristo venga definitivamente y acabe con todo y ya mande al infierno definitivamente a Satanás cuando acabe el mundo, etcétera, bueno, pues ahí ya Satanás se le habrá acabado el tiempo y Satanás con todas las almas y cuerpos, porque ya será la resurrección de los cuerpos, también de la carne, ya se irán definitivamente para el infierno, pero todavía no hemos llegado a ese tiempo, estamos en los momentos álgidos de la historia, yo creo que todos somos conscientes, si tienes un poquito de espiritualidad, de decir, efectivamente estamos en los momentos álgidos de la historia, bien, pues, que el Espíritu Santo nos ilumine, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra, oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo, por Cristo nuestro Señor, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, quien como Dios, nadie como Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces vamos a ver la potencia de San Miguel Arcángel en estos tres puntitos, sobre o contra el Anticristo cuando se manifiesten. Dice, mira, contempla, vuelve al Génesis, capítulo 12, al Génesis, perdón, Apocalipsis, capítulo 12, el combate que hubo entre San Miguel y Lucifer en el cielo, ahí lo describe escuetamente, pero si lo describe, Apocalipsis, capítulo 12, lo puedes leer, puede ser una tarea para leerlo en el día de hoy, entonces ahí ves el combate que hubo en el cielo, o sea, ya hay una rebeldía en la sede, digamos, en la presencia de Dios, de ángeles que no quisieron, comandados por Lucifer y que no quisieron obedecer, no quisieron amar, desconfiaron, fueron soberbios y por lo tanto tuvieron que ser expulsados y en cierta manera ya vencidos por, no de forma definitiva, pero sí vencidos, o sea, la fuerza de Satanás no es superior ni siquiera la de los ángeles, menos, la diferencia entre los ángeles y Dios es infinita, pues entonces Satanás no tiene, no se compara la fuerza, el poder, la sabiduría, lo que queramos ver de Lucifer con respecto a Dios, los propios ángeles someten a los demonios, pero pues Dios está permitiendo este tiempo de tentación, de prueba, sobre todo de prueba más que tentación, que en la prueba hay tentación, entonces es un periodo de prueba para ver si las almas le amamos o optamos, optamos por la perdición eterna, entonces contempla lo que sucedió en el cielo, este ataque infernal y por lo tanto a partir de ahí esa lucha no terminó, ellos, dice el apocalipsis, fueron expulsados, pero dice, hay del mar, hay de la tierra, dice, porque vienen, han sido arrojados y dice la palabra de Dios, un tercio, un tercio de los demonios que estaban en el cielo, que son miles y de millones, se han venido a la tierra a hacer la guerra a los hombres, por odio a Dios, entonces a ti te odia por odio a Dios, y esta lucha que estamos en ese intermedio entre Satanás, San Miguel, la Virgen María, el Sagrado Corazón de Jesús, entre el Reino de Cristo y el Reino de Satanás, pues ahora estamos en pugna y yo creo que lo percibimos perfectamente todos los que vivimos aquí y el Señor pues no quiere permitir que venza Satanás, no tiene más poder que Dios, ya fue vencido por la Cruz de Cristo, pero sin embargo le está dando posibilidad de tentar y muchas almas, como decíamos al inicio, están poniéndose al servicio de él y esto es muy grave, entonces hasta el fin del mundo la batalla va a seguir. Dice, sabe que le queda poco tiempo y es verdad, el Apocalipsis dice el demonio sabe que le queda poco tiempo, el poco tiempo que le queda tratará de llevarse el mayor número de almas. El demonio no está pensando en que él va a reinar, en que él va a vencer, no, 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 él sabe que es vencido, cada vez que hacemos un exorcismo, una oración de liberación, se somete a Satanás, o sea, no está ahí el problema, él sabe que es una criatura que no tiene todo el poder y que los ángeles y arcángeles, etcétera, los coros angélicos le someten continuamente, entonces, de eso no dudas Satanás, pero sí sabe que puede llevar el mayor número de almas con él y eso, aunque las odia, pero le va a dar una gran alegría, ¿por qué? Porque eran almas que podían haber llegado a ver la presencia de Dios eternamente y no alcanzaron la salvación por causa de sus pecados, por haber caído en las garras, en las tentaciones, en las fugadas de Satanás. Bien, entonces, moverá toda su fuerza, especialmente en el momento del anticristo, para luchar contra el reino de Cristo, que el Señor ya hace dos mil años vino a instaurar el reino de Dios y debe ir como esa levadura permeando la masa poco a poco para convertirla, para hacerla brillar, para expanderse. Es una imagen de cocina, pero se aplica perfectamente a la espiritualidad. Entonces, los cristianos deberíamos ir como esa levadura que va penetrando las leyes, los medios de comunicación, las universidades, los colegios, etcétera, para llevar el evangelio, para proponer la conversión, para que se dediquen a amar y no ser egoístas ni pecadores, sino para decirles, oye, hay una opción bella para ser feliz. Pero el camino que llevas no es el camino de la felicidad. Tus vicios, tus problemas, tus intereses, tus robos, tus mentiras, eso no te va a llevar a... Mira, yo le digo a la gente y de esta prueba no pasa a nadie, ¿no? Cuando uno peca, pierde la paz. Entonces, tú ya puedes decir lo que... No, es que me encanta ese pecado, no, yo soy muy valiente, no sé qué, di lo que tú quieras. Pero lo que no me puedes negar es que tengas paz. O sea, no tienes paz porque el pecado no puede dar paz. La paz viene de Dios. Entonces, no es que yo sepa mucho, sino que es de esencia. O sea, si el alma se encuentra en pecado, por lo tanto, muerta, rechazando a Dios, el amor de Dios, pues no puedo tener paz porque precisamente la paz viene de ese amor que Dios concede al alma y cuando uno está haciendo la voluntad de Dios y vive por amor y se entrega por amor, etcétera, vive en paz. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Bueno, pues esa lucha se está poniendo cada vez más álgida porque los tiempos, efectivamente, yo no sé nada, pero me parece que sí se están poniendo muy difíciles. ¿Por qué? Porque este dato me parece muy interesante y esto viene del cielo, o sea, esto no es opinable. No digo que sea revelación pública, pero pues no es para descartarlo. Cuando dice Sor Lucía, vidente de Fátima, la pastorcita que se vivió casi 97 años, pues ella me parece que es una voz muy autorizada para hablar de lo que está pasando en el mundo porque Dios se lo hace ver a través de la Virgen y también de lo que Dios pide que el mundo haga para salvarse. Y entonces ella dijo una frase a un cardenal, Cardenal Cafarra, que a mí me parece que da mucha luz para ver dónde estamos y qué debemos hacer o qué debemos esperar. Dice, quiero que sepa, le decía ese cardenal por carta, le respondo una carta, dice que la batalla final entre el reino de Satanás y el reino de Cristo y el reino de Satanás será contra la familia. fíjate, entonces ya es un signo, la batalla final, o sea, quiere decir que la última va a ser, porque el reino de Cristo, el Satanás lleva dos mil años en batalla, pero ella se refiere a la batalla final, esto es muy interesante, esta opinión, es para meditar también, entonces la batalla final entre el reino de Cristo y Satanás será por causa de la familia. Dice, y los que se dediquen a defender la familia y la vida, que se preparen porque van a sufrir mucho. Y luego termina con una frase muy alentadora, dice, no tengan miedo, dice, porque ella ya le pisó la cabeza. O sea, igual la Virgen María sigue sometiendo a Satanás, Dios no quiere que sea total sometimiento porque ahora estamos en el tiempo de la prueba, vamos de camino. Si ya hubiéramos llegado a la meta, el Señor se lo va a quitar de encima cuando él vea la conveniente, pero ahora no, porque para que todo el mundo encuentre el amor libremente, tiene que conocer el no amor, lo que te, digamos, te destruye, te desedifica para que tú puedas edificar, para que tú te puedas construir, para que tú puedas madurar y crecer, ¿no? Entonces te presenta el bien y el mal, el mal no lo quiere, lo permite y el bien, eso sí, te lo presenta continuamente, pero tú escoges, tú tienes la posibilidad de escoger. Bien, entonces, ahí es cuando le imprimirá todo el poder al demonio y brillará o saldrá la luz el anticristo, será una persona, no es un ángel, es una persona, pero totalmente imbuido y prácticamente, digamos, pues no solamente poseído, porque las posiciones son en el cuerpo, digamos, guiado, prácticamente, me atrevería a decir casi total, porque la persona podría decir que no, pero como es palabra de Dios, el anticristo será un secuaz de Satanás, o sea, todo mundo se puede convertir, pero el anticristo tiene que jugar su papel, es como Judas, Judas se pudo haber convertido, claro, como todos, yo también me estoy convirtiendo y soy pecador, pero Judas no se quiso convertir y jugó el papel que tenía, que era entregar al maestro para que pudiera ser crucificado y así redimir al mundo, no es que Judas fuera bueno, Judas fue malo, pero cumplió la voluntad de Dios, ¿sí? Bien, pues el anticristo lo que tenemos que pedir es que el mal que él va a traer al mundo, a la historia, que sea lo menos dañino, de eso sí podemos suplicar continuamente a Dios, pero de tenerlo se tiene que cumplir la palabra, se tiene que cumplir, bueno, entonces los cristianos, primero, bueno, el anticristo con su prestigio dice, inducirá el error a los elegidos, fíjate, no está hablando de los ateos, esos ya están confundidos y los van a manipular como ya lo hacen ahora, muchos grupos de poder, manipulan a la masa tranquilamente, pero todavía hay un grupo de católicos, no digo muy numeroso, pero sí son muy fervorosos y están siendo muy fieles a Dios, pues también esos elegidos nos va a inducir al error, hay que tener mucho cuidado, entonces, nos va a provocar, dice, diserciones, apostasías, la fe flaca, lánguida, dice, será atacada la iglesia, dice, por la persecución y en todos lados, seremos perseguidos, ah, porque están persiguiendo en Nicaragua, pues me voy a ir a otro país, no señor, porque después la persecución en México se va a dar, la persecución en Colombia se está dando, la persecución en cualquier lugar, en España se está dando, entonces, no vas a poder huir, si esa es tu mentalidad, no vas a encontrar un lugar de refugio, no vas a poder huir, ¿sí? No me refiero a los refugios que están haciendo las personas, sino, ¿a qué país escapo, padre? Dime qué país está bien, para poder, es que aquí hay corrupción, aquí hay comunismo, aquí hay aborto, etcétera, me voy a ir a otro país, ¿a cuál? No es fácil la opción, porque la mayoría de los países están caminando por la hacienda de la perdición, ¿no? Bien, entonces, quedarán muy pocos porque va a ser muy, muy atacada, perseguida la iglesia católica, el anticristo se sentará en el altar, y se intentará hacer adorar como si fuera un dios, entonces, hay que caer en la cuenta, lo dice la escritura, los signos de los tiempos, no podemos ser ingenuos que estamos viviendo un tiempo muy delicado de la historia, entonces, eso es muy importante, muy importante y no nos podemos, digamos, no podemos obviar la realidad, si esta es la realidad, yo tengo que hacer algo para prepararme al menos, preparar mi familia, rescatar espiritualmente el mayor número de personas, ahora vas a entender Mater Fátima, cuando me preguntan ¿qué es Mater Fátima? pues yo la describo de muchas formas, porque pues es como un diamante que tiene muchas caras, ¿no? y una de ellas es esta, yo le digo a la gente, yo no sé lo que va a pasar, porque todo el mundo, padre, ya viene el aviso, no viene el milagro, ya viene el castigo, ya viene no sé qué, ya viene la Segunda Guerra Mundial, la Tercera, la Cuarta, las 18, yo no tengo ni idea, salvo lo que Dios ha revelado en la palabra, en su palabra, eso sí, se va a cumplir y pues algunas apariciones, digamos, aprobadas que van dando mensajes, de ahí, más allá no podemos ir, mucho más, Dios te puede inspirar en la, digamos, en la oración, si investigas mucho, a lo mejor tú eres muy agudo en inteligencia y puedes vislumbrar lo que está pasando en lo humano, porque lo divino no tiene ni idea, si Dios no lo revela, no sabemos lo que está pensando ni lo que va a hacer, cómo lo va a permitir, por qué lo va a permitir, no sabemos nada. Bueno, y Mater Fátima, ¿qué es? Es un apostolado que busca preparar las almas para lo que pueda venir, con las consagraciones, con la vida espiritual, etcétera, estamos queriendo ayudar a las almas a que se fortalezcan y puedan no fallarle al Señor. Bien, Dios ha constituido a San Miguel Arcángel como protector de la iglesia, lo hemos visto, para que la defienda del demonio. Dice, porque, ah, y debe darle una guerra al impío, al impío anticristo. O sea, Satanás debe, perdón, San Miguel Arcángel debe defender la iglesia católica y le tiene que atacar, le tiene que, porque el anticristo va a salir hecho una ráfaga, una furia para destruir la humanidad y San Miguel tiene que defender a la iglesia, a ti, a mí, al mundo, a la creación, o sea, porque éste viene a destruirlo todo, ¿sí? Estará lleno, ávido de muerte, de poder y nosotros tenemos que, con nuestra oración súplica, pues, protegernos, fortalecernos y pedir que el Señor nos permita que esto sea demasiado, digamos, duro, cruel, porque espero que nosotros perseveremos, ¿no? El, con el anticristo, pues, será como el epílogo, el inicio de una malicia nunca vista, vamos a ver la malicia de Satanás, digamos, desenvuelta toda en una sola persona, has visto destellos, un narcotraficante, un terrorista, un ladrón, lo que sea, un corrupto, pues, destellan maldad, pero un aspecto, aquí vamos a ver toda la maldad de Satanás puesta en una persona, eso va a ser muy fuerte, no cualquiera lo va a poder resistir, y su persecución, no cualquiera lo va a poder resistir, por eso es muy importante la invitación que estamos haciendo de prepárate, prepárate, reza, haz adoración, ve a misa diaria, confiésate semanalmente, reza tu rosario, o sea, empieza seriamente una, digamos, un proceso de vida espiritual, porque si no, vas a sufrir muchísimo, vas a sufrir muchísimo. Bien, entonces, el anticristo ursurpará los honores divinos, sea en la iglesia, se meterá al altar, o sea, no sabemos, sabemos que va a entrar la abominación en la iglesia católica, ya entró, pero, digamos, con toda su maldicia, maldad, ¿hasta dónde van a llegar? La van a romper, porque muchos se van a escandalizar, le van a seguir, se van a confundir, otros van a tener miedo y por lo tanto no volverán a la fe, se va a enfriar la fe, por lo tanto, muchos van a perder su pertenencia de hecho a la iglesia católica, va a ser un grupo muy pequeño, el remanente que le llaman, el remanente quedará y ese será el que suplique a Jesús continuamente día y noche, Señor Maranata, ven Señor Jesús, o sea, ven Señor, ven ayudarnos, ven auxiliarnos, y el Señor dirá, claro que les auxilio a través de mi madre y de San Miguel Arcángel. Bueno, pero San Miguel no permitirá, o sea, va a luchar, las puertas del infierno no prevalecerán, pero no cabe duda que va a ser un combate muy duro, muy duro. Después el Señor permitirá que mate a este impío profeta, ya veremos cómo lo hace, pero el Padre Nicolás está proponiendo como meditación pues que le dará la autoridad, la fortaleza, etcétera, ya la tiene San Miguel, pero vaya, digamos como que le desplegará la misión de que él tiene que acabar con el anticristo. Puede ser él, puede ser la Virgen, puede ser el mismísimo Señor directamente, pero lo que no cabe duda es que el anticristo va a ser vencido, la victoria es de Dios, aunque va a ser estragos, mucha muerte, mucho dolor, mucho lo que sea, pero no le va a poder quitar lo más grande. Bueno, ya veo que se me está pasando el tiempo, si la estamos haciendo más larga, el anticristo se fingirá muerto y después a los tres días fingirá porque él no puede resucitar, se aparecerá a los tres días más o menos, se está mofando, recuerden que que el demonio siempre imita lo que Cristo hizo para mofarse, no para seguirlo. Yo en cambio reproduzco los misterios de Cristo para convertirme, para recibir las gracias por meditar y vivir esos misterios de la salvación. En cambio, el anticristo fingirá, ah, murió, murió, y en los tres días ¡oh! Grande prodigio, aquí está el anticristo de nuevo. No le vamos a decir anticristo, le vamos a decir jefe mundial o no sé cómo le llamarán. Entonces, muy atentos a no ser engañados y lo pondrá, imagínate, pseudo resucitado, pues el demonio lo habrá a ver, lo pondrá para que se vea como, oye, mira, si es que ha sido resucitado, este tiene que ser el Jesús, el Jesús de la segunda venida. No es así. Recuerda que el Señor no viene así y no hace maldades. Jamás el Señor va a hacer un mal para buscar un bien. Y en cambio el anticristo va a hacer muchísimo mal. Aunque digan que viene para hacer un bien, va a hacer mucho mal. Bueno, y lo va a revolcar, etcétera, y San Miguel lo precipitará al infierno. No es así, digamos, palabra, porque igual el Apocalipsis no describe cómo va a hacer eso. Solo que Dios vence a Satanás y a su anticristo. Tercer punto y último, la potencia de San Miguel Arcángel es sublime, es sublime en la potencia, triunfador. ¿Por qué no correr a refugiarme con él? Especialmente en mis peores necesidades, ¿no? No ceses de orar, voy más rápido porque ya se me acabó el tiempo. No ceses de orar porque es muy importante que no, o sea, atento, si entra alguien a la iglesia, que ya lo dijo Pablo VI que ya entraron, la masonería y todos estos que vienen a destruir la iglesia, pues si empiezan a traducir los errores, etcétera, mira estos obispos que están haciendo ahora sínodos, etcétera, el sínodo de Alemania, pues no digo todo, pero hay unos aspectos que son heréticos. Entonces, yo pongo siempre ese ejemplo porque es público y no lo podemos evitar y con mucho dolor pues tenemos que constatar, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia están metiendo errores y ese es un ejemplo. No son todos los obispos de Alemania, pero una amplia, digamos, un amplio número sí está favorable a estas aberraciones que ese sínodo quiere proponer. dice, por lo tanto nos llevarán al error heréticos, etcétera, conducirán las almas incautas, digamos, ingenuas, las van a llevar a su prodil y tanto daño les va a hacer. Entonces, este ángel te ayudará a descubrir los lobos vestidos de ovejas que ya hay muchos dentro, la amazonería ha infiltrado a mucha gente dentro de la iglesia y son a lo mejor sacerdotes, lo más probable es que no sea válido su ordenación porque ellos no entraron para ser ordenados sacerdotes, pero al final hicieron todo el recorrido y crecen como profesores, obispos, lo que sea y tienen la consigna, es increíble cómo se marca cuando uno es joven, tienen la consigna destruir la iglesia desde abajo. No sé, las catequesis, la piedad popular, etcétera, y cuando vayamos rompiendo eso, pues ya digamos las cosas más sublimes, la palabra de Dios, la interpretación, etcétera, ya no va a interesar porque lo que atraía el pueblo ya no está o ya lo han quitado, lo han deformado y entonces ya el pueblo en menor medida va a asistir a las cosas digamos más sublimes, unos ejercicios espirituales de 10 días, eso no lo hace cualquiera, hay que tener un poquito de fe, un poquito de formación para aguantar. Bueno, hay que mantener fervorosa, pura mi alma en el amor a Dios y rezar para que San Miguel lleve victoriosa la Iglesia de Cristo. Bien, les doy mi bendición, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre, amén. Sante Miquel Arcángeles, deféndenos sin proelio contra necuistias y desidias diaboles esto presidium, imperet ilideos súplices de precamor, tú que princes milicias celestes, satanam, alios que espíritus malignos, cuya perdiciónen animar un pervergato ni mundo, divina virtud en inferno de trude, amén. Pues que pasen una santa noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.